Alberto Francisco Pugliese nació en Buenos Aires el 19 de febrero de 1943. De chico sus pasiones eran el rugby y la música. Empezó tocando la guitarra y componiendo algunas canciones y empezó a interesarse por el cine. Inclusive viajó a Europa para intentar meterse en la industria cinematográfica, pero al año volvió a la Argentina y terminó trabajando con su padre en una importadora de papel. Paralelamente seguía despuntando el vicio de la música y bajo el seudónimo de Charlie Tonto compondría shingles y varios temas populares, entre ellos el ultra exitoso Tiritando, que sería grabado por el cantante Donald. Corrían los años 60 y en un restaurante se cruzó con la modelo Claudia Sánchez, que era ya famosa por sus publicidades televisivas y gráficas. Con atrevimiento, él se acercó a su mesa, se arrodilló y le dijo que era la mujer de su vida y que iba a casarse con ella. Aunque en ese momento no pasó nada, él la persiguió durante los días siguientes yéndola a buscar a la puerta de su casa y a un canal de televisión, hasta que ella finalmente terminó por darle una oportunidad. Se transformaron en pareja y eran inseparables. Él la acompañaba a las producciones en las que ella participaba, hasta que en 1971 terminó él mismo sumándose como modelo. El modelo anterior que había hecho a las campañas publicitarias de cigarrillos LM con Claudia fue contratado por otra marca, así que el nono Pugliese tomó su lugar. Ambos comenzaron a aparecer en los comerciales de cigarrillos, filmados en distintos lugares del mundo. Se los veía viajando por Italia, Francia, el Caribe, Marruecos o Hollywood, siempre viviendo como miembros del Jet Set, enamorados y compartiendo un cigarrillo. El eslogan de la marca era LM marca su nivel. En los comerciales solían aparecer también la hija de Claudia, fruto de una relación anterior y el único hijo que tuvo a la pareja. Muchas veces los comerciales estaban musicalizados con temas compuestos por el nono. Durante los años 70 y parte de los 80 fueron la imagen de la pareja perfecta, ricos y sofisticados, vendiendo un estilo de vida con el que la mayoría de los mortales solo puede soñar. En 1982, durante la Guerra de las Malvinas, Claudia sintió que era agraviante seguir apareciendo en comerciales que vendían glamour mientras los soldados estaban muriendo. Decidió ponerle fin a sus 18 años como la cara de los cigarrillos LM. Lejos de las cámaras, a fines de los 80 y principios de los 90, el nono pugliese intentó abrirse paso en el mundo de los negocios. Tuvo posiciones en empresas vinculadas al grupo Bungey Born y al Banco República, de su antiguo compañero de colegio Raúl Moneta. A principios de los 90, aunque se habían jurado estar juntos para toda la vida, la pareja con Claudia comenzó a resquebrajarse luego de casi tres décadas. Quizás fuese la crisis de la mediana edad. Lo cierto es que el nono buscó el amor de una modelo de 27 años, Dolores Rodríguez Canedo. El viernes 9 de julio de 1993, salió a cenar con ella al restaurante Puerto Marisco, en el barrio de Las Cañitas, de Buenos Aires. El local era frecuentado por famosos de la época, y como era de esperar, un paparazzi de la revista Gente hizo una ronda por el lugar. Al enterarse de la presencia del fotógrafo, nono pugliese tuvo aparentemente miedo del perjuicio económico que esa foto le podría llegar a traer en una separación de bienes. Intempestivamente, dejó a su novia en el restaurante y escapó por la cocina. Trepó un muro y huyó por los techos de las propiedades vecinas. Entre la adrenalina y la oscuridad de la noche, no midió los riesgos y caminó por el techo de chapa de un taller mecánico vecino. Las chapas no estaban preparadas para soportar el peso de una persona y el techo cedió. Pugliese cayó desde una altura de 7 metros. Media hora después, de casualidad, el dueño del taller lo encontró tirado al lado de un coche, ensangrentado y con múltiples traumatismos. El playboy de la vida glamorosa y sofisticada agonizaba innominiosamente en el piso grasiento del viejo taller. Fue llevado al hospital Fernández, pero a la 1.30 de la mañana del sábado 10 de julio dejó de existir. Irónicamente, Claudia Sánchez se mostró sorprendida por la irracional huida que llevó a la muerte a Pugliese. Según ella, ambos tenían una relación libre y ella ya estaba enterada de la relación del nono y su joven novia. Al momento de su muerte, Francisco, el nono Pugliese, tenía solamente 50 años. Gracias. 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 Gracias.